¿Qué es el documento de la DGA? Cuando digo discriminación es que existe un órgano autónomo del Gobierno de Aragón, que son las Cortes de Aragón, a quienes igual que nosotros tenemos sentencias favorables, a ellos les van a devolver esa parte proporcional sin recurrir a sentencia. En cambio, a los trabajadores de DGA sí que se va a hacer ese recurso. Entonces pedimos que todos los trabajadores somos iguales y que cumplan la sentencia y no recurran. Sí, hay administraciones locales donde ya se ha devuelto. Tenemos aquí casos muy cercanos como Andorra, Alcañiz. Incluso ha salido ahora, la semana pasada, una sentencia en la que los trabajadores del Gobierno de España han ganado una sentencia ante la propia Administración General respecto a la devolución de la parte de bancada de la paga extra. La comisión es UGT, aquí en Alcañiz la hemos trabajado nosotros, entonces nos hemos ofrecido a traerle las reclamaciones individuales a todos aquellos trabajadores que por lo que fuera no podían venir. Pero también ha habido muchos trabajadores que la han presentado ellos de manera individual. No era un caso que llevásemos solo nosotros y nos hemos informado a los trabajadores que se podía hacer este tipo de protesta. Nosotros nos hemos ofrecido a venir a traer a aquellas que los trabajadores no quisieran presentar personalmente o no tuviesen tiempo. Y eso ha sido la razón de que estemos aquí.